El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Es momento de comenzar con la emisión de este lunes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que se conectan con nosotros, bien sea a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o a través de nuestro streaming en Facebook. A propósito de redes sociales, encuéntrenos porque así como en Facebook, también nos ven en Instagram y en YouTube como arroba cnspalmira. Todo esto que verán en contados segundos los pondrá al tanto de lo más reciente acontecido en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Esto es posible gracias a la contribución de nuestro personal técnico, el trabajo también de nuestros periodistas y la dirección de Diego Fernando Ramos. Así que pónganse cómodos porque ya es momento de darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Gracias a la gestión del líder comunal Jorge Garcés y líderes de la Comuna 5, se llevó a cabo en el barrio La Orlilla, Los Cristales, la entrega de 1.300 almuerzos en la Hoya Humanitaria. Estamos en estos momentos haciendo una primulada donde se van a repartir 1.300 almuerzos para todos los habitantes del barrio La Orlilla y Los Cristales. Esto es gracias a un grupo de amigos de líderes de Palmira, de la Comuna 5, amigo Yamir, la barra de la América de la 21 y todo un grupo de apoyo que han estado aquí colaborándolos con eso para que eso hiciera posible, a la presidenta La Orlilla, a las mares comunitarias de La Orlilla. Entonces, pues gracias a ellos se hizo posible esto y se hizo posible esta actividad. En esta ocasión venimos presentándole a nuestra comunidad de La Orlilla la séptima frivolada a realizar en nuestro municipio. Estamos haciendo una actividad con el ánimo de llenarle el espacio para 1.300 personas, los cuales, como ustedes pueden ver, están viniendo a reclamar sus almuerzos. Un almuerzo que consta de fríjol, de arroz, de chincarrón, de arepa, de limonada. Alimento nutritivo para la gente que necesita. Estamos pasando por una necesidad muy grande, una necesidad que nos está afectando a todos, que es una pandemia mundial, pero aquí estamos. Aquí estamos en nuestro municipio dándole este apoyo, diciendo aquí estamos. No estamos haciendo proseritismo político, no estamos haciendo nada, solamente estamos diciéndole a la gente, aquí estamos y acompañando a nuestros amigos del barrio La Orlilla. Muchas gracias. Esperamos seguir haciendo estas actividades en todo el municipio. Con el poder de Dios y las ayudas de nuestros amigos, seguir haciendo y dando este apoyo a las personas que más los necesitan. Muchas gracias. Todo el país entra en la fase de distanciamiento individual responsable y de aislamiento selectivo. Conozca qué se puede y qué no se puede hacer en Palmira, dadas las actuales condiciones. Tras las determinaciones tomadas desde el gobierno central con relación al aislamiento preventivo obligatorio vigente hasta el 31 de agosto, a partir de este martes 1 de septiembre, el país entrará en la fase del aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. En virtud de lo anterior, la administración municipal ha determinado los lineamientos que deberá asumir la ciudadanía siempre que la situación de salud pública así lo permita. ¿Qué se podrá hacer en Palmira a partir de este martes 1 de septiembre? Habrá libre circulación de ciudadanos y se eliminan la restricción de pico y cédula y el toque de queda nocturno. Entran en funcionamiento los restaurantes, hoteles, moteles, hostales y residencias que hayan recibido la aprobación de la administración municipal para su atención al público. Se abren los gimnasios con ciertas restricciones como el mantener un área de distanciamiento de 10 metros entre usuarios. Los senderos de actividad física de la ciudadela deportiva y el bosque municipal podrán albergar caminantes entre las 6 y las 9 de la mañana y las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Se podrá asistir a iglesias y templos de cultos religiosos siempre que al interior de ellos no se excedan aforos de 50 personas y que se garantice un distanciamiento entre personas de 2 metros a su alrededor. Se podrá volver a viajar por carretera en vehículos particulares. Regresa la operación de rutas de transporte terrestre de pasajeros intermunicipal e interdepartamental con un máximo del 35% de su capacidad. El aeropuerto de Palma Seca volverá a operar con las rutas reactivadas a nivel nacional. En cualquiera de los casos, los ciudadanos deberán usar de manera obligatoria el tapabocas, continuar con el lavado frecuente de sus manos y mantener el distanciamiento social. Pese a la reapertura de muchos espacios y el regreso de muchas actividades, esto a continuación no se podrá hacer. No se permite el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en establecimientos comerciales. Hay prohibición de eventos privados y públicos que impliquen aglomeraciones de personas. Locales, de bares, discotecas y salas de baile permanecerán cerrados al público. No se permiten los deportes de conjunto ni partidos de fútbol o similares. Y no habrá clases presenciales en colegios y universidades y de momento continuarán sus actividades bajo la modalidad virtual. En un conversatorio comunitario entre la Gobernación del Valle y la bancada de congresistas en el municipio de La Cumbre, ratificaron el compromiso de los proyectos vía Mulaló, Lobo Guerrero y el regado del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Hoy hemos unido esfuerzos. Hoy está la comunidad, los alcaldes, el gobierno departamental, los gremios, Propacífico, todos unidos sacando dos importantes proyectos para el Valle del Cauca. La vía Mulaló, Lobo Guerrero. Esa es la única 4G que no se ha ejecutado en Colombia. Y es un compromiso de nuestro presidente, el doctor Iván Duque, de que esta concesión la sacamos adelante. Está también la CBC dándonos su respaldo y esperamos que la concesión, que hoy ha hecho grandes compromisos, el año entrante realmente estemos comenzando la construcción de esta importante vía para el Valle del Cauca. Y ahora estamos en un punto que es un sueño de los Vallecaucanos y es que nuestro puerto de Buenaventura esté a la altura de todos los puertos del Pacífico. Hoy vamos a hablar del dragado de Buenaventura, una de las principales obras que necesita Colombia. Porque el puerto tenemos que recordar que el puerto no es del Valle del Cauca, el puerto es de todo nuestro país, es por el puerto que entran y sale el 60% de la mercancía y por eso es fundamental dragarlo y poder recibir buques de alto calado y estar a la altura, como lo dije, de los grandes puertos del Pacífico colombiano. Aislarnos de la comunidad. Aquí vimos una comunidad totalmente abierta, con todos los deseos de ayudar. Siempre dijeron, no nos oponemos a la obra. Lo que queremos es que se preserven los recursos naturales. Y nada diferente puede hacer el Ministerio del Medio Ambiente, nada diferente puede hacer yo como gobernadora que uno de mis pilares es el medio ambiente. Estuvimos visitando el acuífero de Pavas, salimos maravillados de ver esa reserva natural y obviamente que tenemos un compromiso con la comunidad, que vamos a proteger el acuífero, pero vamos a sacar adelante la concesión de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. El proyecto Mulaló-Lobo Guerrero de 31.8 kilómetros contará con 5 túneles y reducirá en una hora la conexión con Buenaventura y generará 1.800 empleos directos. Y los vallequeucanos lo que requerimos es que se haga el dragado a 16 metros, que no se coloque peaje y que independientemente si se abre por obra pública, por obra privada, lo que requerimos es que necesaran en menor tiempo llegar a los 16 metros de profundidad. Hacer la pedagogía, ahí hay unos pescadores que lo que queremos es que no se vean perjudicados en su trabajo. De hecho, la señora gobernadora asumió como responsabilidad ella sacar adelante estas consultas previas en compañía del señor alcalde de Buenaventura, para que los vallequeucanos, los colombianos y los bonaverenses podamos decir que en menos de dos años tenemos ya el comienzo del dragado y que no van a haber trabajadoras administrativas por falta de licencia ambiental y la licencia social. Siempre se ha hablado que el tren es una de las arterias principales para el país. Hoy vemos cómo hacia la costa atlántica, desde la orada, está saliendo un tren de carga. Lo importante aquí es que salga y que se une al tren que viene desde Antioquia y que llega hasta Buenaventura. Eso nos permite ser competitivos y mientras seamos más baratos en llevar nuestros productos, pues vamos a generar más empleo. Y lo que requieren es que todas estas grandes obras, que son las que nos hacen bajar los costos logísticos, se hagan en nuestro departamento para decir que somos un valle imparable. Satisfacción por parte de los bonaverenses con este proyecto, que demuestra el interés del gobierno nacional con el puerto de Buenaventura, así lo manifestó la gerente encargada de la sociedad portuaria. Muy contenta por dos situaciones, básicamente. Se sigue ratificando por parte del gobierno nacional el interés en que la bahía de Buenaventura tenga un dragado de profundización, incluida el mantenimiento, número uno. Número dos, hemos estado puestos a que esta obra se desarrolle con un cobro de peaje y hoy por parte de la ANI se nos ha informado que están haciendo el estudio para encontrar la viabilidad técnica y jurídica y financiera para que no haya necesidad de esa tasa de peaje. Entonces, el que ya esté mirando esa posibilidad es un elemento de satisfacción. Sin embargo, nosotros debemos seguir trabajando para presentarle las alternativas al gobierno para que esta obra se haga a través de una obra pública y vamos a seguir trabajando e insistiendo en eso. Soy el Teniente Coronel Carlos Julio Urquijo Gómez, Comandante del Batallón de Ingenieros Número 3, Coronel Agustín Cuasi. Hoy quiero invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años para que se presenten aquí en el batallón, para que se incorporen en el próximo contingente de soldados 18 que vamos a estar realizando a partir del 4 de septiembre. Aquí aprenderán capacidades diferenciales, diferentes a otras unidades, porque esto es un batallón de ingenieros de los cuales apoyamos en la parte técnica a la población civil. Acá aprenderán atención y prevención de desastres, de los cuales capacitamos con el SENA, con bomberos, defensa civil, Cruz Roja. Igualmente aprenderán a todo lo que tiene que ver con mantenimiento, mejoramiento y construcción de vías. Quiero invitar a todos estos jóvenes para que vengan y se presenten y definan la situación militar. Estaremos desarrollando todos los protocolos de bioseguridad, de prevención, protección y evitar el contagio del COVID-19. Acá tendremos todo este protocolo, se seguirá cumpliendo, damos las garantías para que ellos vengan, presenten sus exámenes de incorporación y obviamente todo cumpliendo bajo las normas, decretos y parámetros que nos ha dado el gobierno nacional, la gobernación y el municipio de cada uno de los que pertenecen a nuestra jurisdicción del batallón. Es así que hago esta invitación porque de esta gran unidad pertenecen grandes soldados que hoy en día presten servicio militar y que lo han hecho de una forma excepcional y por eso los vallecaucanos quieren, adoran el batallón de ingenieros número 3, coronel Gustín Cudace. A partir del 4 de septiembre los espero aquí, en la guardia, tendremos un representante del batallón, un delegado, un suboficial que estará pendiente de todos los muchachos que se presenten para que inicien el proceso de incorporación y garantizarle todos los exámenes que corresponde a ello para que integren la mejor unidad del Valle del Cauca. Es momento de hacer nuestra primera pausa y a regresar mucha más información aquí en CNC, el enlace de las noticias palminas. Ya volvemos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma, le ganaremos la batalla al virus. En Acua Occidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. Acua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Servimoto CDA, sede carrera 19, avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080, Servimoto CDA. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Ganele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Llena de alegría, confort y color, cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita, la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad. Ofrecemos los más altos estándares de calidad de inmobiliario para tu familia. Salas, comedores, colchones, alcobas y artículos para la decoración. Llena cada espacio de exclusividad, elegancia y calidad a los mejores precios. Recuerda, Palo Bonito es ahora Palmira Bonita. Hacemos de tu hogar el lugar más agradable. Palmira Bonita Mueblería, carrera 25, número 2950, Palmira, Valle del Cauca, celular, 315-235-9946. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creoya a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. En la madrugada del pasado miércoles se registró un accidente de tránsito un accidente de tránsito cuando un camión tipo cisterna chocó contra otro camión tipo camabaja que se encontraba estacionado sobre la vía. Tras el choque, el camión cargado con gasolina se incendió. El conductor pudo salir con heridas y quemaduras leves. El suceso ocurrió en la vía Ciénaga-Barranquilla, donde hace unos meses se presentó un accidente similar que causó la tragedia en cercanías de Tazajera. Tras las constantes lluvias de los últimos días se registró una difícil situación por las inundaciones que vienen afectando varios sectores en el municipio de Maicao. Desde la alcaldía se anunció brigadas de atención a cientos de familias que han perdido ropa y enseres en medio de las inundaciones. En la madrugada de este viernes, la Policía Metropolitana de Cali realizó la operación Babilonia con 21 allanamientos donde se materializaron al menos 25 capturas de integrantes de la organización criminal Los Babilonias. Esta estructura estaría dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína en los principales centros de esparcimiento ciudadano ubicado en los complejos del Centro Administrativo Municipal. Bueno, son más de 20 allanamientos los que hemos realizado. Algunos delincuentes buscaban tipos de residencias de bajo costo para esconderse, no ocultar y no aparentar y de esta manera distraer todo un trabajo investigativo que traíamos. Pero también hemos llegado a casas tipo cocina con reforzamientos en puertas y ventanas las cuales eran dedicadas para el procesamiento y distribución de esa sustancia. Desde ahí la llevaban a los diferentes puntos y parques que hoy los estamos salvando y los estamos recuperando para los ciudadanos. El esparcimiento ciudadano es el que tiene que prevalecer puesto que no son estos delincuentes los que van a acopar unas zonas que desde el componente de la seguridad ciudadana vamos a seguir protegiendo para el bien. Estos delincuentes utilizaban un lenguaje no verbal y de esta forma pues no despertaban sospecha, no tenían que transmitir, ofrecer, sino que simplemente lo hacían por señas y esas señas eran las que los hacían imperceptibles. Bueno, con este nuevo espacio en el teleinformativo del Valle que es conociendo nuestros corregimientos del municipio de Palmira en esta ocasión me encuentro con el señor Jorge Grisales quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal Don Jorge, muchas gracias por estos minutos para el canal CNC Muchas gracias desde aquí de la escuela Juan José Rondón del corregimiento de Tienda Nueva pues contanos un poquito de nuestro corregimiento el comienzo el por qué el nombre de Tienda Nueva el por qué han llegado tantas personas afrodescendientes de nuestro corregimiento el trabajo que se ve aquí en la escuela plasmado en las paredes entonces pues importante hoy aprovechar esta oportunidad para hablar de mi corregimiento Bueno, entonces comencemos por el inicio ¿Cuándo se funda este corregimiento? ¿Con cuántos habitantes comenzó? Expliquemosle a la ciudadanía palmirana Sí, recopilando pues las personas ya de edad unas que no están y ya unos muy ancianos Don Uripe Balcázar el papito de él fue uno de los primeros que llegaron a nuestro corregimiento acá al lugar pues llamado Otras Esquinas es como el lugar más reconocido pues de aquel corregimiento entonces eso fue en el año de 1900 que llegó pues a colocar ahí un negocio pero luego aquel frente a la estación de policía en adentrar el corregimiento en esa casa grande que hay un señor colocó una tienda entonces las personas alrededor pues esto era vías destapadas montes fincas sembrados de algodón de maíz de soya no había caña en ese entonces eran otros cultivos la vía era destapada eran muy aisladas pues las casitas las fincas entonces la gente llegaba y le decía al niño o la señora vaya a la tienda nueva y compre una libra de arroz el señor le decía después de tres tuzas de potrerillo vaya a la tienda nueva y compra unos cigarrillos y así y ahí el nombre creo pero porque eso tenía otro nombre claro anteriormente se llamaba Nima no era Tienda Nueva era Nima entonces ya desde ahí cuando colocaba una tienda nueva pues ya tu mundo era tienda nueva tienda nueva y así ya la alcaldía municipal en el año 1915 le da el nombre como de tienda nueva más o menos a qué lado estamos ubicados de la ciudad de Palmira y a cuántos minutos si Tienda Nueva está ubicado a 9 kilómetros de la ciudad de Palmira es un corregimiento aproximadamente con 4 mil habitantes tenemos varias veredas la bolsa la cascada la julia tres tuzas que perdenan nuestro corregimiento obra de mano los que los los habitantes se empleen aquí para hacer sus trabajos bueno ya ha variado mucho la economía pues el trabajo acá pues hay gente que está en el campo en el corte de caña en los ingenios ya hay mucha gente que está en la ciudad de Palmira inclusive que en la ciudad de Cali ya viaja mucha gente ya el trabajo es diverso pues hay varias clases de labor que la gente se reduzca el sustento diario estoy viendo que aquí la escuela le hicieron unos murales es alusivo cierto a la historia de Tienda Nueva si esto fue un trabajo con profesores Secretaría de Educación la Casa de la Cultura y la materia prima los alumnos de grado segundo se hicieron unos audios y de acuerdo a esos audios los niños recopilaron la idea y se imaginaron como era Tienda Nueva en los años pasados entonces como puedes ver acá la Tienda Nueva la estación de policía las vías destapadas la gente llegada en caballo los dibujos lo representan entonces eso es como la historia de nuestro corregimiento plasmada aquí en la escuela Juan José Rondón bueno importante esas historias Jorge de aquí del corregimiento yo te explicaba que vamos a seguir trayendo las historias para que la gente de la parte urbana conozca la ruralía palmirana obras que de pronto se estén desarrollando o que ustedes van a solicitar ante la administración municipal obras prioritarias si yo creo que la prioridad ahora en nuestro corregimiento es el alcantarillado indiscutible el alcantarillado y ahí estamos mirando pues el mejoramiento de la vía palmira tablones si por la parte de huecos y pues hay mucho accidente y toda esa cuestión se está gestionando con la gobernación estamos gestionando con la alcaldía para solucionar este tema de alcantarillado y pavimentación de la vía otra cosita mucha gente dice porque en el corregimiento hay mucho afrodescendiente que si en un corregimiento pues no es costero pero hay mucho afrodescendiente esa es otra historia bonita ¿cómo llegaron? pues brevemente te voy a decir aquí anteriormente había mucho trapiche el trapiche el líbano el huásimo San José San Joaquín las palmeras bueno etcétera etcétera entonces eso hizo que había mucho empleo acá en el corregimiento llegaron unos pocos morochos acá al corregimiento entonces les gustó porque había buena economía el pueblo se movía entonces fueron llamando gente del Chocó de Buenaventura y esto se fue poblando de gente afrodescendiente que son negros que han aportado mucho al corregimiento hay mucho deportista y pues han sacado nuestro corregimiento en alto han llevado el nombre del corregimiento en alto estas son las buenas historias que se presentan en la zona rural del municipio de Palmira para finalizar Don Jorge ¿por qué la gente de la zona urbana tiene que visitar al corregimiento de Tienda Nueva? muy importante acá hay gente amable gente cordial gente sana tenemos un comercio amplio restaurantes estación de gasolina droguería es un corredor turístico vía al paraíso entonces la invitación para toda la gente que nos ve la gente de Palmira Tienda Nueva los espera con los brazos abiertos bueno como esto es un abrebocas para lo que estaremos publicando cada ocho días en el interinformativo del valle donde le vamos a llevar cada corregimiento cada vereda que nos explique cuántos habitantes que se producen y por qué usted tiene que venir a visitarlos Rigoberto Arias para el canal CNC de Palmira y así de esta manera terminamos con nuestro segundo segmento informativo hacemos la pausa y al regreso la parte final de esta emisión de CNC el enlace de las noticias Palmira ya regresamos llena de alegría confort y color cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad ofrecemos los más altos estándares de calidad en mobiliario para tu familia salas comedores colchones alcobas y artículos para la decoración llena cada espacio de exclusividad elegancia y calidad a los mejores precios recuerda Palo Bonito es ahora Palmira Bonita hacemos de tu hogar el lugar más agradable Palmira Bonita Mueblería Carrera 25 número 2950 Palmira Valle del Cauca celular 315-235-9946 es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Servimoto CDA sede carrera 19 avenida 19 número 3993 teléfono 280-4136 sede 42 calle 42 número 34 B63 teléfono 283-4080 Servimoto CDA Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos Lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma Agua Occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Agua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira agradecemos a todos los televidentes que se conectaron con nosotros y les invitamos para que sigan atentos a nuestra señal la que sintonizan ustedes a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o a través de Facebook en nuestro streaming a propósito de esta red social contáctenos vea nuestros contenidos también en Facebook Instagram y Youtube buscándonos como arroba CNC Palmira todos los periodistas del canal CNC nuestro personal técnico y nuestro director Diego Fernando Ramos continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad el Valle Colombia sigan atentos a nuestra señal para que además nos encontremos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias